Retiro masivo de aportaciones piden trabajadores de la empresa privada luego de la serie de dudas que dejan la nueva ley que regirá los fondos de esta institución que sobrepasa los 16 mil millones de lempiras. La cotización ya no será obligatoria por lo que muchas empresas tramitan ya la desvinculación de las cotizaciones al régimen de aportaciones privadas RAP. Centenares de trabajadores llegan a las oficinas del RAP para que antes que entre en vigencia puedan retirar las aportaciones. Si usted mira como está aquí el entorno del RAP ya casi no cabemos pues entonces no hay espacio para hacer retiro porque tenemos hasta el 4 de septiembre como dice la nueva ley. Que no me quieren dar mi dinero sino que me quieren dar lo que ellos quieren y es el dinero de mío, el dinero de mis hijos, de mi familia como dicen y es con el que yo puedo seguir trabajando. Sin embargo la única forma que pueden aplicar al retiro es mediante el desempleo por 6 meses acceden al 50% y un año al 100%. Al entrar en vigencia la nueva ley los trabajadores no podrán retirar sus aportaciones, estas pasan a un fondo de pensionados y será hasta cuando cumplan 60 años cuando recibirán su dinero. Los trabajadores se muestran preocupados por el destino de sus fondos. La representación obrera en la junta directiva pedirá esta semana interpretación al Congreso Nacional de los artículos 54 y 55 de la ley sobre la adaptación de la AFP en el RAP. Que habla de que las autorizadas para captar recursos en administradores de fondos de pensiones y cesantías son las que están hasta este momento autorizadas. Y las de afuera, las privadas lo podrán hacer hasta que aprueben la ley de administradores de fondos de pensiones y cesantías. En donde se le da un tiempo al gobierno hasta 18 meses. O sea, desde nuestro punto de vista el RAP debe continuar captando las aportaciones que actualmente recibe. El RAP cuenta con 260 mil afiliados con 24 años de manejar cuentas individuales. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.